¿Podemos ver de nuevo las caritas y pedirle al maestro a ver alguno de los maestros? ¿Puede ser, Eli, que nos toques con algún instrumento? ¿Nos podés regalar algo? ¿Alguna carita? ¿Le podés tocar algo? A ver, yo sé que te hago improvisar, pero digo, ¿podés tocarnos con el instrumento que tenés? ¿No podés representar una cara de este estilo? ¿Cuál es la música que hay todo el día en tu cabeza? ¿Qué música pones todo el día cuando vas avanzando en la vida? ¿Recuerden estas dos que vimos? Si querés, dale, dale una más, dale, tráeme dos más, regálame una de víctima. De perdí lo que tenía, algo así. Muy bien, y vamos con la última, a ver que nos podés regalar algo para los que se identifican con la última. A ver, vamos. Muy bien, muchas gracias, Eli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!